Estoy haciendo la mejor salsa del mundo, Academia Salsa Acción Estoy haciendo la mejor salsa del mundo, Academia Salsa Acción Estoy haciendo la mejor salsa del mundo, Academia Salsa Estoy haciendo la mejor salsa del mundo, Academia Salsa Estoy haciendo la mejor salsa del mundo, Academia Salsa Acción Estoy haciendo la mejor salsa del mundo, Academia Salsa Estoy haciendo la mejor salsa del mundo, Academia Salsa Estoy haciendo la mejor salsa del mundo, Academia Salsa Estoy haciendo la mejor salsa del mundo, Academia Salsa Se acabó la tormenta del tambor, Academia Salsa Ahora voy a tocar mi guitarra al lado de la playa y debajo de una palma Se acabó la tormenta del tambor, Academia Salsa Quiero emborrachar mi corazón y embriagarme en el silencio Estoy haciendo la mejor salsa del mundo, Academia Salsa Acción Estoy haciendo la mejor salsa del aplauso, Academia Salsa Estoy haciendo la mejor salsa del mundo, Academia Salsa Estoy haciendo la mejor salsa del mundo, Academia Salsa Gracias por ver el video